¡Suscríbete al canal! ¡Papá! Perdona, ¿qué es lo último que has dicho? ¿Qué? Lo último, no lo he oído. ¿Yo? No, no, no he dicho nada. ¿A qué te refieres? He dicho te estoy esperando y luego no he dicho nada más. ¡Papá! Así que mi propio hijo es mi mayor enemigo. ¡Oh, tío! ¡Qué heavy! He jurado solemnemente formar un equipo secreto de ninjas. ¿Dispuestos a arriesgar vuestras vidas por ninjago? ¡Cuente conmigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puede! ¡Gormadon! 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 ¡Corre! ¡Me he quedado atascado! Sé que quieres que me salve, así que... ¡Me voy! ¡Te prometo que nunca te olvidaré! ¡No te he pedido que me prometas eso! ¡Vuelve aquí! ¡Sí! ¿Quién eres? Lloyd Gormadon, tu hijo. Te habré llamado sin querer. Tranquilo, Lloyd. No hay padres perfectos. Mira, mi madre es rara, colecciona conchas. Tu padre destruye ciudades y ataca a gente inocente. Cada uno tiene sus cosas. ¿Qué le vamos a hacer?